¡Con alegría el espectáculo de Quique Barrio! 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 ¡Con alegría el espectáculo! ¡Con alegría el espectáculo de Quique Barrio! ¡Con alegría el espectáculo de Quique Barrio! ¡Con alegría el espectáculo de Quique Barrio! ¡Con alegría el espectáculo! ¡Con alegría el espectáculo de Quique Barrio! 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 ¡Con alegría el espectáculo de Quique Barrio!